No tengo dudas que la grieta, y lo digo, y lo vuelvo a repetir, la grieta no solamente tiene que existir, sino que tiene que profundizar a mi intento. Entonces están en el callejón del medio, viendo qué pasa, o estamos bien con Dios y con el diablo, como hizo la RETA en su momento, durante la pandemia, para mi entendernos es la solución para Argentina, digamos. Y no creo en ese camino. ¿Por qué no creo en ese camino? Porque ese camino nos vendieron durante los últimos 40 o 50 años. Esto es... Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Escuchen bien, es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Rosario, Máster en Finanzas por la Universidad Austral. Es asesor financiero, sabe muchísimo del mundo de los mercados, pero también está en el mundo de la política, porque en las más recientes elecciones en la Argentina, allí por el año 2021, compitió como precandidato a concejal para el Consejo Municipal de Rosario por republicanos por la libertad, con un eslogan que seguramente los que están en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, y por qué no en otras partes de la Argentina, deben haber escuchado ese basta de tibios. No es otro que Maxi Bajilet, quien está aquí con nosotros. Maxi, ¿cómo estás? Garret, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Garret? Un placer, como siempre. Un placer, Maxi, que te hayas sumado para charlar un poco. Te pregunto algo que te pregunté fuera del aire alguna vez, y que seguramente los que siguieron tu campaña también se lo preguntaron. ¿Dónde está el traje azul y la corbata roja? Guardado, ¿viste cómo el hard rock tiene la vestimenta de los rockeros? Bueno, lo mío está, no hace nivel el rockero, pero está guardado en el placar de mi casa, con un folio. Bueno, obviamente la presión de la campaña no voy a usar el mismo, porque está bastante baqueteado, pero está ahí como... El día de mañana capaz lo pongan en el museo de mi casa para que lo vean mis hijos, si tengo hijos. Perfecto, ahí está. Con el traje de perro al lado, claramente. Hubo un traje y una imagen que se instalaron en una Rosario en el 2021 que vos ya marcabas varias problemáticas en ese momento. Si te hago comparar la Rosario de 2021 con la Rosario de comienzos de 2023, ¿qué tiene de igual y qué tiene de distinto? Yo creo que es todo distinto, pero quizás soy extremo, pero creo que de distinto es todo negativo. Creció exponencialmente la negatividad de todos los aspectos que habíamos criticado en ese momento. No solamente a nivel político, ¿no? A nivel social, a nivel seguridad. Yo creo que todos los rincones que habíamos explorado con la problemática de Rosario de 2021, que habíamos presentado propuestas para cambiarlo, se acrecentaron, ¿no? Y a mi entender, ya estamos a un piso alarmante donde hay situaciones que ya exceden cualquier lógica y sentido común. Nos habíamos planteado justamente la campaña del sentido común. Yo creo que hoy en Rosario lo que prima justamente es la falta de sentido común. La falta de sentido común. Y te llevo por un lado, porque vos sabés muchísimo de economía, pero también has estudiado otros temas. ¿Por dónde te parece que tendría la ciudad que empezara a encarar las reformas, las modificaciones, un camino diferente al que está ahora? Si tuvieras, digo, tenés esos mágicos primeros 100 días, ¿no? ¿Por dónde arrancan esos primeros 100 días para mejorar las cosas en Rosario? El involucramiento del sector privado en la ciudad de Rosario. Hoy es totalmente alejado del sector privado, de la actividad municipal. Cuando uno ve todos los emprendimientos, los proyectos y las actividades que realiza el municipio de la ciudad de Rosario, están completamente alejados de la realidad del sector privado, pero no solamente alejados del sector privado, sino que el sector privado no tiene involucramiento. Cuando uno compara otras ciudades del país, yo siempre hago la comparación lógica con Córdoba y con Buenos Aires, claramente. Pero más con Córdoba, con Buenos Aires, porque claramente Buenos Aires es una capital, no solamente del país, sino, a mi entender, es una capital top a nivel no solamente latinoamericano, sino mundial. Está un poco alejado de la realidad. Pero cuando uno va a Córdoba y ve cómo el sector privado está involucrado dentro de la actividad pública y sobre todo municipal, se da cuenta de la distancia que estamos los rosarinos de los cordobeses, donde en Córdoba cualquier cosa te la dan vuelta y te crean un lugar turístico. El sector privado pone publicidad en lugares municipales. El orden de la calle, el orden público, los eventos, las actividades, todo tiene involucramiento del sector privado. Acá Rosario no, es triste, gris y totalmente alejado del sector privado. Es como que los 30 años, a mi entender, o más ahora, de la gestión del Frente Progresista en la ciudad de Rosario, y siendo el sector privado una mala palabra. O no una mala palabra, pero si no, como cierto alejamiento del sector privado. Y eso se nota claramente, sin ir más lejos, hasta algo tan básico como un recital en el anfiteatro, ¿no? Entonces yo creo que el sector privado hay que meterlo de lleno. Eso serían los 100 primeros días de gobierno, a mi entender, de un gobierno municipal que esté más cerca de lo que yo pienso. Interesante eso que decías, Maxi, porque recordaba dos cosas. Una, con el ejemplo que vos dabas de la publicidad, habiendo visto hace algún tiempo, quizás algunos años incluso, alguna foto de colectivos de ómnibus en Córdoba que tenían publicidad, algo que no se ve desde hace mucho tiempo en Rosario. Y por otro lado, lo innecesario de irnos lejos ahí con el ejemplo, porque quizás el que viene rápido a la mente cuando uno habla del sector privado es Nueva York, que arregló el tema, arregló, lo dejó a años luz de lo que estaba el tema de la incendia para lo que es una megalópolis como es Nueva York, dándole a los privados, por ejemplo, el manejo y la limpieza de las plazas, o diciéndoles, vengan acá a Bryan Park, que es donde estaban los heroinómanos y los distintos drogadictos, vengan, encárguense, límpienla. Se puede, digo, se puede en Nueva York y se puede en Córdoba. Cosas así. Exacto. Totalmente. Y de uso con en todo lo que acabas de decir. Primer ejemplo, lo del transporte. Decíamos nosotros en campaña, con el equipo de campaña, qué lindo hubiera sido que la línea de colectivo, creo que era el 122 o la línea Q, ya no me recuerdo, en vez de tener la foto del Che Guevara como icono de Rosario, tenga a una empresa que pueda poner dinero y esa publicidad que ande por Rosario, ese dinero se pueda reinvertir en el transporte. Y no, el municipio le dio prioridad a la imagen del Che Guevara, en vez de darle prioridad a una empresa, que no estoy hablando de un corporativo como Coca-Cola, cualquier empresa de la recuperación de Rosario. No, no, cualquiera. Local y demás. Y justo con la línea Q que dejó de funcionar, lo tenía al Che Guevara al costado y ahora ya no anda. Eso ni hablar, eso ni hablar. Y lo que decís de Nueva York también me da puntapié del tema principal que sufrimos los rosarios hoy en día, que es la inseguridad o la falta de seguridad, más allá de la violencia, hablo de la inseguridad. La violencia ya es, para otro análisis, no quiero filosofar al respecto, de la inseguridad que vive Rosario, que muchas veces dicen, no, el municipio no tiene nada que ver. Bueno, en Nueva York el municipio no tenía nada que ver, pero cuando estuvo Robert Giuliani, cuando asumió el gobierno de Robert Giuliani, usó la teoría de las ventanas rotas. Y yo siempre hago hincapié en la teoría de las ventanas rotas para explicar Rosario, porque hoy hay plazas que están completamente sucias, con falta de iluminación, hay gente durmiendo en plazas a la interpegue, no podés caminar tranquilo por la calle, la cantidad de baches que hay en los asfaltos de Rosario, los cortes de luz, bueno, etcétera, son problemáticas provinciales y municipales también, que hacen todo un ecosistema para que se preste la inseguridad. Entonces, cuando me dicen que es muy difícil a nivel municipal y también a nivel provincial resolver el tema de la inseguridad en Rosario, yo le digo que sí, es difícil, porque no se puede resolver, pero el estado de decadencia que tiene el municipio de la ciudad de Rosario se presta a que justamente se desarrolle la inseguridad en Rosario y eso también se presta a que se desarrolle la violencia. Con lo cual, yo siempre digo que hay responsabilidad directa e indirecta en este caso del intendente de Rosario. Maxi, cuando hiciste tu campaña en 2021, fue una campaña a pulmón, fue una campaña que tuviste que armar con tu equipo en poco tiempo, tomándote además los días, las semanas y meses que duró de tu trabajo en el sector privado. ¿Me podés contar un poco de eso? ¿Le podés contar un poco de eso a la gente? Pero además, ¿cómo ves la relación, que para mí siempre es interesante, entre las redes sociales y la calle? Entre la calle de la internet y la calle física. Sí, a ver, con respecto a lo que fue la campaña, claramente nosotros nos propusimos con un grupo de amigos en su momento, que son, sí, un amigo claramente, pero hacer algo distinto, digamos, y aportar un granito de arena a la política. Todos somos del sector, éramos del sector privado y seguimos en el sector privado, con lo cual fue un esfuerzo no doble, fue triple, cuádruple con respecto a los candidatos tradicionales que no solamente tenían recursos de la política, sino la estructura de la política que no es menor. Con lo cual, la verdad que fue una experiencia increíble que la vamos a volver a repetir, pero nos dio, digamos, la base. Sacamos bastantes votos también, no llegamos a lograr el objetivo final, pero... Apenita fue la diferencia ahí. Sí, apenita. La verdad que fue histórico nosotros, porque sacamos más votos que, inclusive, concejales existen, como dicho Seno en su momento, con lo cual para nosotros fue algo que no lo esperábamos. Y en algunos barrios o distritos de Rosario teníamos hasta terceros en la interna, con lo cual, la verdad que el trabajo fue increíble, un 10. Entra era utópico, pero el trabajo fue un 10. Con lo cual, la verdad que lo vamos a volver a repetir. Y con respecto a lo de la relación entre las redes sociales y la calle, yo siempre digo que las redes sociales ayudan mucho a instalar un personaje, a instalar una marca, a instalar una frase, un hashtag, si querés, en Twitter. Pero muchas veces está alejado de la red social de lo que es la realidad de la calle, digamos. Y a mí me sorprendió eso en campaña. Sobre todo para, bueno, también venís de un sector liberal, igual que yo, del mismo sector, de hecho. Los liberales previsten, nos dicen, no, es el liberalismo de café. Yo también me siento liberal de café o liberal de redes sociales. O de canapé. O de canapé, o de champán, no sé, lo hemos hablado. O de coca y sanguchitos, ¿viste? Ahí de todo. Tal cual, tal cual. Y cuando uno sale a lo que es la calle, que me tocó hacer campaña, quizás no fue una campaña tan profunda territorialmente hablando, pero fue una campaña del fin. Yo me encontré con algo que no tenía absolutamente nada que ver con las redes sociales, yendo a barrio Tobo de Rosario, yendo a barrio Tiro Suizo, a Cuenaga, Tablada y demás. Sí, sí, caminando la ciudad. La realidad de la calle es totalmente distinta a lo que es las redes sociales, con lo cual muchas veces uno sobreestima lo que es el valor de las redes sociales, que sirve, pero no, en absoluto, hasta se ganó la elección. De hecho, yo te doy ejemplos, no quiero mencionar tantos ejemplos, pero hasta inclusive Rodríguez Larreta, digamos. O sea, mi ley, quizás, hay que ver mi ley por lo que tiene, pero hasta un Rodríguez Larreta yo creo que está sobreexagerado dentro de las redes sociales. Hablabas de los hashtags, ¿no? Y lo mencionaba en la introducción, en su momento en Rosario y en la provincia de Santa Fe tuvo su giro cuando instalaste el hashtag Basta de Tibios. ¿Sigue siendo válido, te parece, la idea de Basta de Tibios en 2023? ¿Quiénes son los Tibios? ¿Qué son los Tibios? Totalmente, Basta de Tibios. Mi mensaje fue más que nada a la interna que al exterior, digamos, el Basta de Tibios, claramente hoy lo puedo decir porque no me peleó con nadie, pero el Basta de Tibios era para Juntos por el Cambio, donde yo competía, claramente. Yo sentía que Cambiemos o Juntos por el Cambio estaba, la verdad, que repleto de gente tibia, digamos, con tibieza, con decisiones tibias para lo que necesitaba la sociedad argentina, que siguen estando, pero sorprendentemente yo creo que, obviamente, no es por, gracias a nosotros ni nada, claramente, pero creo que en los últimos 3, 4 años se empezó a girar un poco de ser paloma al com en los últimos, sobre todo, sobre el último año, con lo cual yo creo que Juntos por el Cambio dio un giro interno y hoy tenemos figuras como Patricia Urich o hasta el mismo Macri que con un discurso un poco más duro y haciendo un poco de mea culpa de la tibieza que tuvieron en los últimos, en los años de gobierno del macrismo, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje ese fue más que nada a la interna que al externo porque realmente lo que yo quería era cambiar la oposición de Rosario de Rosario y de la Nación. Yo sentía que siento todavía que Juntos por el Cambio es la oposición, la verdadera oposición, no siento que mi ley sea la verdadera oposición por más que lo respeto y me orgullo que esté en la política, pero yo creo que Juntos por el Cambio hoy es la verdadera oposición. Entonces si nosotros podemos tener una oposición más dura que se plante de frente ante los atropellos del populismo, del kirchnerismo, de la izquierda, cuanto más fuertes seamos más repercusión va a tener y más aspecto positivo va a tener. No tengo dudas que la grieta y lo digo y lo vuelvo a repetir, la grieta no solamente tiene que ser sino que tiene que profundizar a mi intento. Entonces están en el callejón del medio viendo qué pasa o estamos bien con Dios y con el diablo como hizo la RETA en su momento durante la pandemia para mi entendernos es la solución para la Argentina y no creo en ese camino. ¿Por qué no creo en ese camino? Porque ese camino nos vendieron durante los últimos 40 o 50 años. Desde la última dictadura militar, desde el retorno a la democracia nos vienen vendiendo que la paz social, que la tranquilidad, que las relaciones políticas, que el tema está bien con todos y a mi entender no dio ningún tipo de solución y no solamente le dio un tipo de solución sino que profundizó la declive del país por no tomar un rumbo concreto. Fíjate que es un país que durante los últimos 30 años cambió de signo político cuatro veces, cinco y nunca se tomó una posición centrada al respecto pero el kirchnerismo que gobernó 12 años de estos últimos 40 que es el retorno a la democracia gobernó 12 años digamos tomó el control absoluto no solamente a nivel gubernamental sino a nivel legislativo destruyó a mi entender no solamente el Estado sino la sociedad argentina y no tuvo nunca una oposición fuerte y firme que le haga frente digamos fue junto por el cambio pero hasta ahí no más hoy yo creo que eso cambió a mi entender vamos bien pero obviamente necesita profundizarse esa vasta de tibes dentro junto por el cambio sin dar nombres claramente si si te adelantaste un poco a la pregunta siguiente así que sirve muy bien para encastrarla Maxi porque hablabas ya del país hablabas de la Argentina y te sumo si querés el contexto macro fuera de la Argentina con una Latinoamérica que parece otra vez estar pendulando hacia determinado color pongámosle rojo si querés el color no importa el punto es parece haber cambiado de nuevo los politólogos se van a enojar porque te voy a pedir una impresión no te voy a pedir que me hagas un análisis con datos estadísticos y empíricos sino tu impresión al respecto la Argentina a veces parece que va siempre a contramano de lo que pasa en el mundo y de lo que le pasa a los vecinos te parece que ese ir a contramano esta vez le puede llegar a servir favorablemente a la Argentina para que el viraje sea para lo opuesto de lo que hicieron los vecinos yo creo que yendo primero a la primera reflexión tuya yo creo que está cambiando el color eso es notorio digamos pero yo creo que no es es una casualidad a mi entender porque hay un cambio de giro está ganando la oposición en los países vecinos no es que está ganando la oposición y tocó a la derecha o al liberalismo gobernar cuatro o cinco países de Latinoamérica en los últimos años ganó la oposición pero hubo un cambio digamos a nivel gestión a nivel gobierno no creo que hubo un cambio ideológico en el sentido yo no lo veo así si es cierto que también para mí da la casualidad que Argentina se encuentra contramano del mundo en los últimos diez años quizás o de la región más que nada y se va a dar también este año claramente a no ser que pase una catástrofe se va a dar pero yo creo que es una mera casualidad no veo no veo una influencia del cambio de color político o ideológico que puede influir en el votante argentino porque además el contexto argentino es único es único porque lo que prima es una sola palabra es hartazgo y yo creo que el hartazgo ya sobrepasó lo ideológico o el color político yo creo que hay poco porcentaje de la población argentina o del votante argentino que hoy va a tomar la decisión por lo ideológico inclusive hasta los macristas arrepentidos entre comillas como yo o no arrepentidos pero sí críticos yo creo que no tomaría la decisión ya por lo ideológico porque cuando la tomé hoy me sentí defraudado al final del día y por algo me tuve que meter en política entonces yo creo que una gran proporción de la masa votante en la argentina le prima digamos estar defraudado con la clase política y es por eso que mi ley existe claramente yo creo que va a ser una casualidad que va a ser un torno un cambio en el color político y estamos yendo a contramano de pura casualidad pero está ganando la oposición en Latinoamérica cuando uno ve claramente lo que está pasando en la región gana la oposición inclusive hasta Perú que uno decía no va a ser una catástrofe comunista Perú los peruanos se volvieron comunistas se torna a la izquierda hoy el presidente que estaba ya no está inclusive tenés una gran masa de peruanos saliendo a la calle en contra y a favor de con lo cual el cambio político el cambio ideológico no se dio en Latinoamérica para mi entender lo que hice lo que hice yo es que la oposición tomó ventajas en Brasil en Perú en Bolivia en Chile también incluido y un cambio digamos de gestión te mantengo en la Argentina Maxi porque estamos desaprovechando tus dotes de finanzas y mercados no te voy a pedir que saques la bola de cristal y nos digas a cuánto va a estar el dólar en la Argentina en 2024 pero ¿cómo vas vislumbrando un año electoral con otro año más de desatinos y desaguisados económicos? Mirá siempre que me preguntan esto yo voy a las tres variables que le importan o las dos variables que le importan a la Argentina en realidad la tercera me la guardo porque es más para la ahorrista o el inversor pero el que le importa al argentino es el dólar y la inflación yo creo que vamos a una a mi entender una estabilización de la inflación en el mediano plazo pero a mi entender el tipo de cambio es si estando en términos reales muy barato o sea estamos hablando de un dólar libre alrededor de 360 pesos me refiero al dólar libre legal el dólar libre ilegal o el blue o el paralelo como le quieran llamar está muy por encima de eso pero más alineado digamos a las expectativas inflacionarias yo hoy creo que un dólar moritán para mediano plazo hablo de antes de septiembre de agosto en torno a los 400 pesos se va a dar claramente y por encima de eso para 2024 yo creo que el equilibrio lo tenemos por encima de los 500 pesos por dólar hoy en día viendo cómo está la inflación en argentina pero por qué digo viendo cómo está la inflación en argentina en la inflación en argentina ya digamos va a ir en torno a estabilización salvo que pase una catástrofe en el medio claramente que son las variables que tenemos hoy pero el tipo de cambio viene atrasado con inflación entonces yo creo que se va a dar un ajuste de eso del tipo de cambio con inflación para estabilizarse en torno a los 500 mangos de mediano plazo y el tipo de cambio oficial es la gran pregunta que tenemos porque obviamente hasta que no haya un cambio de gestión el tipo de cambio oficial no se va a ajustar a la realidad se va a mantener totalmente planchado con escalas evaluatorias como vienen teniendo hasta el momento y cuando el nuevo gobierno tenga que tomar la batuta del Ministerio de Economía yo creo que ahí vamos a tener un asesoramiento del tipo de cambio se va a arbitrar con el tipo de cambio libre claramente el tipo de cambio oficial en torno a 180 a 190 pesos es inexistente no existe claramente es un tipo de cambio totalmente artificial y tranchado va a tener que arbitrar los 500 los 450 y los 500 mangos seguramente Maxi te traigo para Rosario de nuevo pero te mantengo con los ojos puestos para afuera porque has vivido en el exterior has viajado mucho has tenido la suerte de conocer incluso países raros raros en el sentido de que no son los que la gente más habitualmente va de esa experiencia que has tenido afuera ¿qué aplicarías en Rosario? a lo mejor del lugar más exótico que hayas ido o del más común yo a ver es una muy buena pregunta digo yo siempre digo y lo mantengo desde chico que la única forma de poder hacer cambios en tu ciudad digamos y entender esos cambios es si tienes la posibilidad de viajar viajar porque uno ahí puede comparar cómo piensa otra gente y cómo aplica el pensamiento de la gente en lo que pasa en la calle digamos y cómo los gobiernos resuelven los problemas de la gente entonces cuanto más viajado uno está si tiene la posibilidad claramente no todos tienen la posibilidad cuanto más viajado uno está más pueden tener los problemas o cómo se resuelven esos problemas yo la verdad que soy un fervio soy un defensor ferviente de los que la gente que aprovecha y viaja digamos porque puede entender yo creo que tenemos en el mundo miles de ejemplos desde países desarrollados países subdesarrollados que hoy están haciendo las cosas mucho mejor que nosotros y cuando hablo de Rosario la verdad que me pone muy triste porque he estado hasta en ciudades en África digamos en el medio de Kenia por así decirle que inclusive siempre pongo el ejemplo de Ruanda digamos Kigali que es la capital de Ruanda con crédito exterior con un cambio totalmente cultural más que nada digamos que eso aplicó socialmente hoy tenemos ciudades en África que están en mejor estado infraestructura y desarrollo urbano que la ciudad de Rosario hoy en la ciudad de Rosario no tenés una sola calle sin bache la recolección de residuos es pésima paupérrima poda de árboles limpieza de plazas iluminación o sea estamos hablando de lo más básico que tiene que tener una ciudad para la normal convivencia de los ciudadanos digamos entonces yo creo que realmente el modelo del frente progresista de la ciudad de Rosario está completamente abotado porque justamente no ven como hacen las cosas afuera pero no solamente no ven como hacen las cosas afuera no ven como hacen las cosas a 400 kilómetros de distancia estábamos hablando de Córdoba mil kilómetros Mendoza entonces yo siempre digo le invito a los funcionarios municipales a su bagineta que se tope un avión y viajen a Mendoza viajen a Salta viajen a Córdoba no estoy hablando de Irán Nueva York a Washington a París estoy hablando acá nomás a Argentina y vean como se hacen las cosas en otras ciudades que inclusive tienen defectos claramente Córdoba tiene sus defectos pero lo más básico lo más básico hoy tenés plazas en Barrio Martin estamos hablando de Barrio Martin es un barrio socialmente de clase media media alta con 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 tasas obviamente mucho más altas que quizás barrios periféricos de Rosario donde no hay iluminación la plaza bélgica es una boca de lobo yo paso todas las noches por ahí no me lo cuentan digamos paso todas las noches por ahí ni hablar de cuando uno va a plazas en barrios como Tablada digamos una locura lo que estamos viviendo los rosarinos pero lo más triste yo creo es que lo estamos tomando como normal estamos normalizando ciertas situaciones los rosarinos que el transporte no funcione que yo hoy quiera salir con mis amigos con 34 años y no pueda conseguir un taxi de noche entonces tengo que salir con el auto así que no tengo taxi y si tengo que salir con el auto tampoco puedo tomar una copa de vino porque es alcoholemia cero si salgo con la bici las bicisendas imagínate que hasta hasta ese nivel digamos hasta algo tan común tan normal y tan básico como una bicisenda está mal aplicado a Rosario y los invito a cualquiera a pasar por calle San Luis lo que es la bicisenda de calle San Luis parece impresentable digamos y no hace falta irse a Amsterdam para encontrar buenas bicisendas te podés ir a Buenos Aires o a Córdoba yo siempre pongo el ejemplo de las bicisendas de Córdoba y las bicisendas de Mendoza las bicisendas de Mendoza de la ciudad de Mendoza son un lujo al lado de lo que es Rosario entonces yo creo que acá está todo mal hecho como te decía recién sin intervención del privado sin ideas pero lo que más falta acá a mi entender es sentido común sentido común una clase política totalmente alejada de la realidad de los que viven los rosarinos y ya no no discuto el nivel político porque yo no puedo discutir de política digamos o sea soy un experto en la política pero sí te puedo discutir gestión y cuando uno es ineficiente gestionando en el sector privado te echan te corres o sea tu jefe viene y te dice vení y Maxi la verdad que vos venís haciéndote esto esto estas macanas te pasa algo en tu casa tenés algún problema arreglalo resolvelo exacto tenés crédito cero tenés crédito cero la política no tiene crédito cero porque los recursos del estado son ilimitados entonces tiene crédito ilimitado entonces cuando uno ve esto tiene que levantar la voz y es por eso que yo también levanto la voz y me quejo y me dicen no vos te quejas mucho sí claro me quejo porque yo soy un contribuyente ¿cómo no me voy a quejar? yo pago pago mis impuestos al día pago mis tasas laburo me meto en política encima justamente para que cambio como mínimo me tengo que quejar si no me quejo soy un cordero entonces claro que me quejo pero me quejo porque justamente veo que está Rosero está pero es un desastre digamos o sea a nivel gestión es un desastre no es culpa de Hapkin claramente venimos de un proceso de los últimos 10 años en declive total pero creo que se profundizó durante la gestión de Hapkin porque probablemente a mi entender la respuesta es nula a nivel político pero a nivel político no lo discuto pero a nivel gestión para mí es completamente nula, negativa Maxi penúltima pregunta y te liberamos si la Argentina fuera una película ¿qué película sería? The Truman Show claramente The Truman Show lo que pasa es que es un reality show donde realmente no sabemos quién maneja la máquina pero es un reality show esto es un reality show constante yo a veces hago a la calle y siempre lo digo estoy en The Truman Show ahora no sé qué personaje soy de The Truman Show pero es una locura digamos es cómico es un peliculón sí, sí, sí es que uno lee los titulares o ve lo que pasa en la calle y vos decís esto no puede ser lo tienen que haber armado no, el otro día yo pasaba el otro día hace un mes atrás pasaba yo digo como te decías en cada monumento venían caminando al laburo todos los días y pasaba por el municipio y veía que estaban entrando al municipio y decís qué locura que estaban rompiendo la puerta del municipio y decís esto es es civilización o barbarie una locura entonces y yo caminaba como si nada tranquilo como tomándolo como común entonces es Truman Show reality si no sabés si es real si es mentira si está hecho propósito si vos sos una máquina es de Truman Show para mí la última pregunta la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras ¿qué inquieta a Maxi Bachelet? a mí me inquieta el futuro de los jóvenes de los jóvenes veo que en Argentina ya es plano nacional eso un éxodo de jóvenes masivo y muchos jóvenes se están yendo no porque tienen problemas económicos o porque les falta algo se están yendo realmente porque no ven futuro acá a diferencia de 2001 veo muchos jóvenes que inclusive teniendo todo resuelto en Argentina mis amigos se están yendo justamente por un ya por el plano social por la inseguridad porque ven que realmente no va a cambiar nada los veo totalmente defraudados entonces la verdad que me inquieta eso muchísimo negativamente claramente porque creo que si no tomamos una decisión de cambio de rumbo vamos a terminar todos lejos de Argentina y te repito ya no se están yendo porque hay hambre hay en Argentina claramente pobreza la mitad de la población está en la pobreza pero el que se está yendo es el que tiene la vida resuelta acá y eso me duele más porque si el que tiene la vida resuelta acá no se queda justamente para aportar desde su vida resuelta un cambio es porque realmente ya no tienes esperanzas en el país entonces la verdad que me inquieta muchísimo ojalá cambie porque yo me quiero quedar acá si no no estaría acá es mi decisión estar acá pero no veo que si en el corto plazo esto cambie políticamente hablando no veo no veo una solución o una vuelta de tuerca es lo que más me inquieta Maxi le agradecemos mucho por tu tiempo por lo que has compartido con esta audiencia te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias a vos abrazo grande chau chau lo teníamos a Maxi Bachelet aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario esto fue La Inquietud con Garrett Edwards síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar la Inquietud 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 Gracias por ver el video